... ... Llega a Ciudad Real la caravana de coches que escolta al de su excelencia el Jefe del Estado, recibido con el entusiasmo del clamor popular. Pasa revista a las tropas que le rinden honores y es cumplimentado por las autoridades locales. Acompañado por el alcalde de Ciudad Real, el Generalísimo recibe las muestras de entusiasmo de la población cuando se dirige a la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, Nuestra Señora de Alarcos. Los taxistas de la ciudad rinden homenaje a Franco. En todas las calles del recorrido, desde la plaza de José Antonio hasta el centro sanitario, se repiten las manifestaciones de afecto por la muchedumbre que llena calles y balcones. A veces el entusiasmo desborda las aceras para acercarse al coche del caudillo. Llega al nuevo centro sanitario. En el interior, se celebra el acto oficial de la inauguración. El ministro de Trabajo subraya el vasto plan de instituciones sanitarias que está ultimándose. Franco recorre la residencia que cubrirá las necesidades sanitarias de más de 300.000 personas, entre asegurados y beneficiarios. Terminada la visita, el jefe del Estado, a quien acompaña el ministro de Industria, emprendió la marcha hacia Puerto Llano. En la casa sindical que iba a ser inaugurada, fue recibido por el ministro secretario general del movimiento, quien se refirió al interés de la organización sindical por los trabajadores. El entusiasmo es indescriptible cuando Franco se levanta a pronunciar unas palabras de exaltación de la paz, del progreso y de la unidad de España.